El Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón ya otorgó 300 permisos para la quema de caña de azúcar para la zafra que inicia en enero. Los productores ya pueden acercarse a las instalaciones en San Cidro del General para tramitar el permiso. Nosotros ya estamos, desde septiembre ya estamos recibiendo las solicitudes de renovación de permisos o solicitudes nuevas de permiso. Ya inicia la zafra ahora el 2 de enero si Dios lo permite, ya nosotros hemos emitido unos 300 permisos, todavía queda una cantidad parecida de permisos que no hemos hecho porque los productores no han llegado. Entonces más bien lo que tenemos que aprovechar ahorita es llamar a los productores que ellos vengan a renovar su permiso o que vengan a sacar su permiso por primera vez. Quienes ya lo tienen lo que deben es apersonarse para renovarlo y quienes no hacer el trámite respectivo, ¿cuáles son los requisitos? Lo que nosotros pedimos es, si es renovación nada más que traigan la cédula y nosotros emitimos nuevamente el permiso. Y si es una solicitud nueva es llenar un formulario que se le suministra aquí en agencia y lo otro es la fotocopia de la cédula, la fotocopia del plano y la fotocopia de la primera lámina de la escritura que ahí es donde se consolida el folio real de esa propiedad. Entonces esos son los únicos requisitos, posteriormente nosotros vamos a hacer una inspección de valoración del sitio del permiso para ver si se le otorga o se le pone alguna restricción al permiso. Esas quemas las pueden realizar en los cañales según el reglamento de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Nosotros recibimos una denuncia, pero cuando ya uno llega al sitio donde es, ya la quema ha pasado, porque son quemas tan rápido que ya la quema pasó. Entonces nosotros lo que llamamos es a que la gente no haga cosas indebidas, que no haga cosas que no estén establecidas en el decreto. El horario es desde 4 de la tarde a antes de las 7 de la mañana. O sea, noche, madrugada, es el horario de quemar. En otro momento no hay. La siguiente zafra será del 2 de enero al 30 de abril de 2017.